Música Le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino, en el momento perfecto, y agradezco por hacer de mis días mucho más interesantes y divertidos. Música Deseo que juntos podamos crecer en todos los aspectos, terminar nuestras metas profesionales y hacer una verdadera familia. Música 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 Hoy estamos iniciando una etapa muy importante de nuestras vidas, nuestro matrimonio. Contigo he vivido las experiencias más increíbles de mi vida. Me enseñaste a conocer el verdadero amor. Un amor que nos enseñó a aceptarnos con nuestros defectos y virtudes. Un amor que me enseñó a ver la vida más hermosa. Un amor que me enseñó a disfrutar de las cosas más simples y convertirlas en momentos maravillosos e inolvidables. Música Estamos aquí consagrando nuestro amor, un amor bonito y sincero, el cual hemos construido a través de estos años de respeto, comunicación, dedicación y paciencia. Música Porque desde que te conocí han existido 10 razones para amarte. Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte, respetarte, consentirte y extrañarte y pisarte. Feliz tenerte. Feliz tenerte. Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.